Terapia inicial de ablación resulta efectiva para alterar progresión de la fibrilación atrial. La fibrilación auricular o atrial es un trastorno crónico y progresivo, asociado con mayores riesgos de tromboembolismo e insuficiencia cardíaca con el paso del tiempo. Un reciente estudio del Centro de Innovación Cardiovascular de Canadá buscó comparar diferentes tratamientos para controlar el ritmo cardíaco y la fibrilación auricular parocística. En la investigación participaron 303 pacientes, de los cuales 154 recibieron terapia inicial de ablación con criobalón con catéter y a 149 se les asignó terapia de medicamentos arrítmicos. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que la fibrilación auricular o atrial afecta a cerca de 3,5 millones de personas en todo el mundo y la data revela que 1 de cada 3 personas es asintomática, afectando mayormente a adultos mayores de 60 años. Los investigadores del estudio lograron asociar una menor incidencia de la condición persistente analizando las terapias a las que fueron expuestos los pacientes y destacando, luego de 3 años de seguimiento, a la ablación con catéter como una terapia que podría modificar el mecanismo patogénico de la enfermedad y alterar la progresión a fibrilación auricular persistente. Los límites normales de la frecuencia cardíaca son de 60 a 100 latidos por minuto. Sin embargo, la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular oscila entre 100 y 175 latidos por minuto, implicando más exigencia al músculo cardíaco. ¿Cómo identificar la fibrilación auricular? Aproximadamente un tercio de los casos de fibrilación auricular comienzan con daticardias o episodios parocísticos breves que terminan por sí solos y que luego progresan a ataques persistentes de mayor duración conforme avanza el tiempo sin atención médica. He ahí la importancia de asistencia especializada al identificar crisis de frecuencias cardíacas, pues una vez que ocurre la transición de fibrilación auricular parocística a persistente, la probabilidad de éxito de los tratamientos disminuye y los riesgos de resultados clínicos adversos aumentan. Para conocer más sobre fibrilación auricular, investigaciones y tratamientos, visite www.medicininsaludpublica.com. ¡Gracias!